Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Cross-Duel Esta vez con las primeras filtraciones de este juego Vamos a abarcar todo lo que se vino con la salida del juego Y antes de la salida del juego, ya que hay muchas cosas interesantes Especialmente las cartas Primero empecemos con las últimas que vinieron con la salida del juego Tenemos que haber un gacha extra en conmemoración de la salida del juego precisamente Eso quiere decir que debería faltar poco para que saliera Ahora, como se llama extra, obviamente pensamos que es algo más pequeño Y según la descripción, parece ser que únicamente van a contener los monstruos insignia Exit Más algunas otras cartas SRs Ya que parece ser que este únicamente te da la posibilidad de sacar cartas SRs o URs Hay un 50% de probabilidad de que saques una UR Las cuales ya sabemos cuáles son, Utopía y el Dragón Leviatán Pero sí, al igual que muchos otros gachas, esto únicamente va a ser de paga Con gemas de paga desgraciadamente Haciendo aún más obvio que este juego es más Pay to Win Lo que sí es que parece ser que está limitado a nada más una sola compra Esperemos que sea de esas compras que son muy muy baratas y que la gente diga No, sí, por supuesto le doy, digo, si es 50% de probabilidad de tener una UR y de todas maneras Si me sale una SR está bien Como por ejemplo las de DL, que son un dólar nada más por una UR garantizada Pues estaría genial, ¿verdad? Pero sí, si pasa de los dos dólares yo creo que sí ya sería como que, eh, no, gracias Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios Luego tenemos la salida de dos nuevos personajes Obviamente por la silueta sabemos que son dos de DM Joy y My Valentine Suponemos que estos personajes van a estar para los Duelos Tag Como todos los demás Pero lo raro es que dice nuevo evento Es posible que haya eventos por separado que nos den personajes Y tal vez en el futuro ya los pongan como permanentes en los Duelos Tag precisamente Muy parecido a como le hace DL Que en eventos salen personajes nuevos, tienes que bloquearlo Y luego de algunos meses ya te los ponen permanentes en el portal con misiones Pero bueno, esperemos que sí sea así porque así mantienen entretenido el juego con nuevas cosas Y bueno, ahora para hacerlo un poquito más rápido voy a usar la página de CrossDuelMeta Links en la descripción Primero tenemos varios íconos nuevos Pero lo que nos interesa son los updates de los IDs de eventos Hay varios que ya tenemos pero algunos dicen como si fueran eventos tal cual Y no el permanente Entonces es posible que cada uno de ellos tenga una segunda versión, por ejemplo De todas maneras al final tenemos eventos especiales Que ahí sí, sí o sí son eventos, punto y aparte de los modos que ya tenemos Y ahora nos pasamos a las filtraciones que habían antes del lanzamiento oficial En el pre lanzamiento para algunos países nada más En la cual teníamos varias cartas sin usar Primero tenemos orden de carga Tradicionamos un monstruo que tenga super velocidad Y este gana Blowback por 2 Ojo, Blowback ha sido cambiado el nombre a que sea Detonar Por eso es que a nadie le suena Pero bueno, Detonar lo que hace es cuando es destruido en batalla El monstruo con el que batalló pierde 500 de ataque y defensa Entonces no está nada mal, la verdad es que es una buena carta El problema es que tu monstruo tiene que tener super velocidad ya Pero bueno, si tu deck se concentra un poco en tener varios de super velocidad Para poder ganar la primera carta Pues la verdad es que está bien Entonces de cierta manera lo veo como una carta R Se lo puedes poner a un monstruo muy débil Pero que sabes que siempre va a tener super velocidad Digo que su habilidad es super velocidad y listo Luego tenemos el Graceful Revival El cual puede revivir un monstruo de nivel 3 o menor Con el mayor ataque en posición de ataque Este también está interesante Pero obviamente es para decks específicos Porque si tu deck no tiene ningún monstruo de nivel 3 o menor Pues no podría hacer nada Entonces si la veo como una carta RN Y que fácilmente puede salir Y bueno, luego de esto tenemos cartas de los monarcas Pero esto ya está dentro del juego Ya sabemos que en el futuro Van a haber los raid duels con los diferentes monarcas Pero bueno, poco a poco se van a ir desbloqueando Este banner ya está actualmente El nuevo rango también ya está actualmente Y lo que nos interesa es más por acá Tenemos nuevo tipo de monstruos Monstruos Maximum Que esto es de Yu-Gi-Oh! 7 Pero los que no los conocen Simplemente es poner 3 monstruos Que se identifican como un solo monstruo No sabemos como le van a hacer No sabemos si esto va a ser como un monstruo guardián o que onda Pero estaría interesante que si se pudiera ir a una línea O sea que pongan los 3 monstruos Y que los conviertan en uno solo Y que se vaya a una de las 3 líneas Pero bueno, vamos a ver que tal Y luego tenemos un Dark Synchro Que esto es de 5DS Esto supongo que se lo van a guardar Para cuando salgan los personajes de Dark Signers Y me imagino que también van a salir sus cartas Pero bueno, creo que esto también ya está dentro Y estos son eventos ID Pero bueno, esto ya los vimos Ya fueron actualizados Incluso hay un evento gacha Pero bueno, supongo que esto es parte de los gachas normales Luego, ahora sí, lo que nos importa Campañas Campaña de boosteo para confianza Esto es para subir de nivel a tus personajes Y ganar un poco más de sus recompensas Más rápido, básicamente Muy parecido a DL con las subidas de niveles Luego tenemos boosteo de puntos para los duelos Tag Igual para ganar sus recompensas más rápido Y luego también tenemos que si jugamos con amigos Pueden incrementar las recompensas Esto me imagino que es en los Raid Duels Ya que se fijan es diferentes tipos de cosas para los incrementos Entonces los Raid Duels es el único que podemos hacer cooperativo Vale, y por último tenemos las guilds Los gremios Eso está muy interesante Porque me imagino que aquí es donde Las personas se van a poder poner de acuerdo Dentro del mismo juego No van a tener que unirse a ningún Discord Ni crear su grupo de Facebook O grupo de Whatsapp Ni nada de eso Sino que la misma guild dentro del juego Ya van a poder comunicarse Y quedar para, no sé, una hora Para poder hacer los Raid Duels, por ejemplo Creo que es lo más importante que pueden hacer cooperativo Pero bueno, aquí también tenemos que va a haber misiones Entre otras cosas Va a estar interesante Seguramente yo voy a estar creando mi propio gremio Para los que se quieran unir Apenas salga Ustedes se van a poder unir De todas maneras Ahorita en el Discord Seguramente vamos a estar creando Un apartado para Crossword precisamente Para todos que quieran hablar acerca de esto Y bueno, al final dice que Hay también recursos Para una función de Replace Para poder guardar tus Replace Y por último Esto más que nada es como una mención Aquí sí les recomiendo ir al link en la descripción Un montón de cartas Que nada más está el ID No está la carta en sí todavía Pero suponemos que son las planeadas A ir saliendo en los primeros meses Y hay muchas interesantes por ahí Lo único que les voy a mencionar Es que hay varios que son parecidos a Exodia Por ejemplo Que son los monstruos guardianes Y estos se identifican por el LL Eso quiere decir Aquí está por aquí Ojo También los monstruos monarcas Los que son para los Rey Duels También están identificados con esto Entonces no estamos 100% seguros Si van a ser para Rey Duels O monstruos guardianes Pero debido a que hay un montón De monstruos guardianes ya Son todos los monarcas Muy probablemente estos se queden Pues por mucho tiempo Nada más ellos Pero lo más probable Es que todos los que vemos aquí Con triple L Si sean monstruos guardianes Y precisamente hay monstruos Que en mis directos Me preguntaron Oye ¿Crees que los dioses egipcios Sean monstruos guardianes? Precisamente aquí Hay un dios egipcio Y sí Nada más hay uno Porque supongo que ya Luego van a planear los demás Eso sí Duel Monster Es el que tiene más monstruos Triple L De los demás Solamente hay uno En cada serie Bueno Uno o dos La mayoría nada más Tiene uno Por ejemplo Estos tienen los Airbound Inmortal Entonces suponemos que los demás Airbound también van a ir saliendo Así poco a poco Y van a ser también gigantes Pero bueno Como dije Ahí lo pueden checar En la descripción Yo supongo que van a ir sacando De que cada banner Un monstruo gigante Y va a ser uno de un mundo Y luego se regresa De DM Luego otro de otro mundo Regresó de DM Y así sucesivamente Ahora sí Eso es todo Por las filtraciones De este momento Díganme ustedes Qué opinan en los comentarios Bueno en parte Será todo Muchísimas gracias Por haber visto este video Ya saben que para cualquier cosa De noticias Filtraciones Acerca del juego Están en el canal correcto Nos vemos en la próxima Bye bye